Desde el rincón más pequeño de la ciudad que lo vio nacer hace 58 años, Zangolquí, ubicada a 15 kilómetros al oriente de Quito, emerge el apoyo incondicional de millones de ecuatorianos hacia Independiente del Valle, elenco que hoy desde las 19.45 de Ecuador disputará su pase a la final de la Copa Libertadores ante el linajudo Boca Juniors en Buenos Aires, Argentina. Independiente del Valle, que fue fundado el 1 de marzo de 1958 y que desde 2007 sufrió un cambio radical en su estructura que le permite hoy rozarse con los grandes equipos del continente, tiene una ventaja 2x1, la misma que intentará defender en el estadio Alberto Armando, más conocido como La Bombonera. Los jugadores de la escuadra negra azul, que juega en la primera división ecuatoriana desde 2010 en el estadio general Rumiñangui de Zangolquí, se sienten optimistas de cara al compromiso de esta noche, el cual ya de por sí marca su historia. Un saludo para toda la gente de Ecuador, de mi barrio San Pablo, mañana vamos a dejarlo todo en esta cancha, papá vamos arriba. Un saludo para la gente de Ecuador y para la gente de Valencia que me está apoyando, un abrazo. Un saludo para toda esa gente de Loja, para todos los ecuatorianos y para mi barrio Sausel Norte, que el día de mañana vamos a hacer historia. Un abrazo para todos. El cotejo será dirigido por el árbitro uruguayo Daniel Fedorzuk, quien estará secundado en las bandas por sus compatriotas Mauricio Espinosa y Miguel Nievas, mientras que el cuarto juez será el también uruguayo Cristian Ferreira.